Hola, espero esta vez si funcione. Bienvenidos. Por favor, hagan cadena de oración para que el doctor se pueda unir. Hola, Carlos. Es en serio, no es broma, se los juro. No se puede unir, no sé por qué. Espérate. A ver, enviar. Hola, bienvenidos a Conversando con Dios. Para el estudio vamos a tener un poquito de suerte. ¿Ahora? ¿Me ven algo? ¿Me ves algo? ¿Se ve todo negro? Sí, se ve todo negro, está oscuro. A ver, ahora se ve un poquito mejor. Ah, que tengo que poner la cámara al revés. Sí, sí, frontal, por favor. Ahora sí, por fin. Pero mira, apareció de la nada, porque lo intenté mil veces, pero me aparecía tu circulito como gris en la parte derecha, ¿sabes? Qué raro. Sí, súper raro. No sé, también es que yo soy un poco inútil con esta tecnología, así que supongo que será eso también. Lo mejor, no te preocupes. ¿Me veo bien ahí? Sí, sí, lo veo bien. ¿Usted me escucha bien? Sí. Ok, qué bueno que ya se pudo, por fin. Totalmente. Y muchas gracias por regalarnos esta entrevista, bueno, esta pequeña charla. Gracias por estar con todos nosotros esta tarde. Gracias a ti, Gio, por invitarme a estar aquí. Yo encantado, como siempre. Ok, bueno, pues lo iré presentando para todos los amigos que se unieron y tal vez no lo conozcan. Bueno, usted es biólogo marino por la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en Canarias. Al igual hizo su doctorado en la misma universidad. Actualmente es coordinador del equipo de investigación de ecología de comunidades marinas y cambio climático. y es profesor en el departamento de biología, animal, geología y geología en la Universidad de La Laguna. Le voy a poner donde está Canarias aquí, para ver si más o menos... Lo ubicamos. Lo ubican bien, ¿no? Vamos. Aquí. Más o menos se ve ahí, ¿no? Sí, sí más se ve. Lo este de África. Bueno, pues vamos a comenzar con la pregunta obligatoria. ¿Nos podrá contar un poco de su historia, cómo fue que se decidió estudiar biología marina? ¿Cómo me decidí estudiar biología marina? Sí. Bueno, desde pequeñito, mi patio trasero de mi casa ha sido el mar. Y lo he tenido siempre muy cerca. Entonces, casi todos los días, o los fines de semana y los veranos, pues lo pasaba en la playa, ¿no? Que en este caso no era una playa, sino una zona de roca, donde hay un montón de charcos y había mucha vida. Mi madre siempre me inculcó, pues, no solo los bichos marinos, sino los organismos de tierra. Tenía muchas enciclopedias en casa y siempre me llamó la atención, pues todos estos bichitos raros, ¿no? Que eran diferentes a nosotros. Y así fue entrando en la parte de la biología, ¿no? Me empezaron a atraer mucho los animales. Pero claro, como estaba siempre en el agua, pues los organismos marinos aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, no ser biólogo marino es difícil, o por lo menos para mí en ese momento lo fue, ¿no? Vivir en unas islas es lo que tiene, que tienes una relación muy directa, vives mucho la naturaleza porque la tienes a tu lado. Entonces, creo que ahí me empezó a llamar la atención el mar y sobre todo los organismos que lo habitaban. Ok. Y ya durante la carrera, digamos, de biología marina, pues, obviamente, se empecé a interesar un poco más por los equinodermos, digamos. ¿Cómo fue naciendo esta pasión por estos organismos? La verdad que nació también desde pequeño, ¿no? Fue un poquito, digamos, dramático el comienzo, porque a mi madre, como te estaba diciendo, mi madre le encantaba que le trajera tesoros del mar. Cualquier cosa, una piedra, un caparazón de un erizo, una estrella, aunque no se pueden coger. Pero yo siempre estaba llevándole esos tesoros y ella se quedaba alucinada, ¿no? Y quizás eso, que tu madre te reforzara tanto, que le trajeras esos organismos y ella se divirtiera tanto con ellos, pues me llevó a ir profundizando más en el mar, a ir a profundidades más allá de lo somero, de donde te llega el agua, y bajaba a profundidades más grandes cada vez para atraer nuevos organismos. En una de estas ocasiones, donde nos fuimos con mi familia al sur de Tenerife, que hay unas zonas de blanquizales, que son zonas donde hay muchos erizos, estaba este erizo diadema, que supongo que ustedes conocen también, ¿no? Tienen el llama mexicano por ahí, y el africano por el otro lado, por el Caribe. Y entonces los vi, y claro, ese monstruo espinoso para mí era algo excepcional. Yo había visto otro chiquitito de otros colores, pero ese con esas púas en la vida. Y lo que pensé es, digo, mi madre va a alucinar con esto. Se va a volver loca. Entonces lo primero que hice, ni corto ni perezoso, que tenía unos 12 años creo, pues bajé en profundidad, porque ya sabía bucear en apnea, y lo intenté coger. No. Entonces, imagínate. No. Mi primera reacción fue, ¿y esto qué ha pasado aquí? Si yo cojo otros erizos normalmente. Entonces me quedé un poco asustado, ¿no? Porque me veía como salir las gotitas de sangre. Claro. Y me dolía un poco, pero no me rendí, no me rendí, y conseguí sacar el erizo enorme, un erizo diadema enorme, conseguí sacárselo a mi madre. Por supuesto, esta vez la reacción de mi madre no fue para nada divertida. Y no se asustó muchísimo, porque era su niño pequeño y tenía las manos completamente hinchadas. Desde ahí fuimos al médico corriendo, porque no podía cerrar las manos. Imagínate. Esa fue mi primera relación con un equinodermo así estrecha, ¿no? Los llevo muy dentro de mí, los equinoideos. Literalmente. Literalmente. Pero sí, son muy bonitos. O sea, yo también empecé con la relación con los erizos de una manera similar. Igual, yo les culpaba de que me picaban, pero al contrario, pues era yo la que los pisaba o los agarraba, digamos. Pero sí, pero son hermosos los erizos de mayo. Hombre, por supuesto, por supuesto. A mí, ya te digo, ese primer contacto me quedé mirando todas las líneas iridescentes que tiene el diadema, que son como azules, púrpuras, preciosos. Entonces, claro, dije, esto mi madre tiene que alucinar con esta criatura, ¿no? Y, bueno, después de eso, pues, claro, ese erizo siempre se quedó aquí en mi cabeza. En la universidad, después empecé a, había, en Canarias había un problema que sigue habiendo, ¿no? Ahora, después si quieres hablamos un poquito de otras cosas, de mortalidades y tal, pero había un problema, cuando terminé la carrera, existía un problema ambiental muy grande. Quizás el problema ambiental más grande que ha tenido Canarias, que es estos blanquizales, que son los que crean estos erizos, ¿no? Porque se comen todas las algas. Entonces, mi director de tesis me dijo que él tenía un tocho de publicaciones ahí sobre estas densidades elevadas de erizos en otros lugares del mundo, que sí que quería empezar a explorar. Me llamó mucho la atención, como estaba diciendo, porque al ser un problema ambiental, un solo erizo, una especie de organismo marino, estaba alterando el ecosistema entero y, además, afectándonos a nosotros como humanos, ¿no? Es una de las primeras veces en las que te das cuenta de cómo pueden afectar los ecosistemas marinos a nosotros mismos si no los tratamos bien. Y eso, esa idea de lo humano, voy a poner esto un poco por aquí, a ver si me ven un poco mejor, porque está ahí como brillando, ¿no? Ahí mejor, ¿no? Sí. Esa idea de relacionar lo humano y los ecosistemas, y lo marino, ¿no? Y los organismos, me encantó. Y hasta hoy sigo con ello. Sí, es lo que vi cuando estuve revisando sus publicaciones, y eso que incluso en su tesis de doctorado, sigo trabajando con diadema, y fue un poco más a su reproducción y todo su ciclo reproductivo, ¿no? Y todo esto de los blanquizales, que bien lo dijo, afectaban parte de las islas, ¿no? Sí. Pero claro, desconocíamos completamente la biología del organismo. Y es ahí, yo creo que cuando me empecé a dar cuenta que teníamos que estudiar cada una de las fases del ciclo de vida, que hasta este último año he estado publicando cosas sobre su ciclo de vida. O sea, puede uno estar estudiando el ciclo de vida de una especie durante toda su vida y muy contento, además, y no terminar comprendiéndolo, también te lo digo. Así que empecé, mi tesis era una tesis muy básica, necesaria, porque eran los primeros pasos, esas primeras observaciones en la biología del diadema, que después todo se ha ido complicando a partir de ahí, pero eran unos pasos necesarios para dar, básicos, para poder seguir hablando de este fenómeno, ¿no? Claro. Y de no ser con erizos de mar, ¿con qué otro grupo de, bueno, ¿con qué otra clase de quinodermos o con qué otro grupo le hubiera gustado trabajar? Entonces, quizás, en ese entonces, dices, ¿en el comienzo? ¿En el comienzo o ahora? Sí, bueno, en el comienzo quizás las estrellas de mar, ¿no? Como todos. Pero ahora soy un poco más bizarro, entonces me gustan más los crinoideos. Aquí en Canarias tenemos una especie que es el Antédon bífida, que es muy común, y se sabe cero de este organismo. Hay algunos estudios en Francia, en el Mediterráneo, pero aquí no se sabe nada, y tenemos una suerte tremenda, porque tenemos un fósil viviente entre nosotros, y nadie lo ha estudiado. Entonces yo intento convencer a muchos de mis alumnos, ¿no? Pero supongo que ustedes saben también esta sensación de que todos los que vienen a estudiar biología marina, pues lo que quieren hacer es salvar a ballenas, y estar por ahí con unos prismáticos, ¿no? Pero yo les digo que no, que hay que pincharse las manos, y que los invertebrados son mucho más bonitos y más interesantes. Así es, claro. Pero, bueno, y ahí estoy intentando engañar a alguno, alguno engañado, con algunas estrellas. Con los erizos no tengo problema en engañarlos, ¿no? Pero quizás con los crinoideos, con las ofiuras. Este año me llegó un chico, un alumno, que estaba súper enamorado de las ofiuras, de ofioderma longicauda. Y al final ha empezado a hacer un pequeño trabajo sobre la distribución de este organismo en distintos hábitats. Interesante. Así que cuesta, cuesta encontrar a gente tan guapa como ustedes que les gusten los equinodermos, ¿no? Como nosotros. Somos un poquito raros, no se crean. No somos algo normal. Sí. Tal vez alguno de los amigos que está ahorita conectado por aquí se anime y se quiera ir para allá a trabajar con crinoideos. Aquí tienen, tú sabes, que tienen las puertas abiertas. Yo siempre les digo que aquí tienen lo que es la investigación, siempre paga, porque yo tengo proyectos todos los años, o casi todos los años. Ahora mismo tengo un proyecto grande con la doctora Rocío Pérez Portela, que es un proyecto dedicado a estudiar la adaptación de los organismos a los cambios de temperatura, a la acidificación y a las mortalidades. Pero sí estaría bien que consiguieran una subvención de los distintos gobiernos allá donde estén, si las hay. Antes España tenía subvenciones bastante buenas, esperemos que las vuelvan a reactivar, para gente de fuera que viniera a hacer sus tesis doctorales, ¿no? Pero aún así ha venido mucha gente, muchos compañeros. Todavía quedan algunos ahí como, bueno, Tincho, Chepe, que están ahí con ganitas de venirse, ya que se vengan. Pero sobre todo me gusta que vengan ustedes, estudiantes de doctorado, que estén investigando, que quieran hacer cosas aquí interesantes. Y conmigo, ahora que veo a Mariana por ahí, también me había dicho en su momento que quería venirse. Tienen las puertas abiertas de mi laboratorio. Canarias es un sitio espectacular, donde se puede trabajar muy bien. Ya les digo que aquí detrás es donde tengo yo el mar, ¿no? Y es dar un paso y tirarnos al agua. Claro que sí. Y esa parte, claro. Y ahí está Bluturio, saludos, dice. Francisco. Casi no nos conectamos, Francisco. No les cuento las dificultades que hemos tenido para que nos conectemos. Justo ahorita que mencionaba lo de la acidificación de los océanos y todo esto, justamente ahí en La Palma descubrieron un laboratorio natural, ¿no? Por el año 2012, algo así. Fue un gran descubrimiento. ¿Nos podría contar un poco más acerca de este lugar tan impresionante? Claro que sí. Mira, si te digo la verdad, fue un descubrimiento de pura chiripa. ¿En serio? Lo encontramos por casualidad. No fue algo buscado, ¿no? Resulta que nosotros teníamos puestos en uno de los proyectos que tuvimos grandes para ver la capacidad que tenían las comunidades de macroalgas para modificar el pH del agua, para caracterizar el pH o la variación estacional del pH en las comunidades de algas de Canarias. Teníamos puestos algunos sensores en distintos puntos de las islas, ¿no? Los sensores que cogían datos de manera continua con una batería y un data logger. Y en una de estas estaciones, la estación de La Palma, que estaba en un sitio que se llama Las Cabras, que es un sitio precioso porque son unas coladas súper nuevas de volcánicas que llegan hasta el mar y se meten en el mar del volcán Teneguía, que tuvo su erupción en el año 72, imagínate, muy reciente. Y ahí teníamos esos colectores de datos y un estudiante mío, Celso, él cogía unas muestritas de agua en unos botecitos y las traía para medir el pH y caracterizar la química del carbono en estos sitios. Una de esas muestras, que nosotros llamábamos controles, siempre daba un pH mucho más bajo de lo normal. Estamos hablando de que el pH del agua de mar es 8,2, ahora mismo ya está en 8,1 y este nos daba un pH de 7,6, 7,8, siempre. Entonces, este chico, Celso, él venía a mi despacho y me decía, José Carlos, hay una muestra aquí de La Palma que siempre me da bajo, me da mal. Y yo le decía, Celso, seguro que calibraste el tensor, Celso. Y yo me decía, sí, 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 he calibrado mi sensor. Digo, ¿has limpiado el bote antes de coger la muestra de agua y tal? Sí, 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 sí. Y se iba y yo decía, este chico está haciendo las cosas mal, seguro. ¿No? Porque era mi vectorando y tal. Y yo, madre, ¿qué estará haciendo? Hasta un momento que le dije, llegué a decirle, pues si ese punto está mal, cambia de sitio, vete a otro porque nos va a modificar todo el experimento que estamos haciendo, ¿no? Este seguimiento. Menos mal que no me hizo caso. Así que una recomendación es que, chicos, doctorando, no le hagan caso a sus directores de tesis. No le hagan caso. Después, cuando nos sentamos y estábamos analizando los datos de su tesis doctoral en este capítulo, que estaba dedicado a la caracterización de la química del agua en Canarias, Eureka. Vimos que durante todo un año y medio las condiciones químicas de ese lugar eran diferentes. Allí había algo raro. Y yo le dije, Celso, tenemos aquí algo bueno. Y lo digo por bajito, abrimos una botella de whisky y nos echamos un brazo. Lo disfrutamos porque fue un momento de Eureka muy bueno. Además, era un momento donde la acidificación pues estaba en boca de todo el mundo. Un proceso de cambio debido a los humanos que estamos ahí cambiando la química planetaria, atmosférica. Y entonces fue un momento perfecto, ¿no? Después de este momento de Eureka pues decidimos publicarlo. Teníamos muy buenos datos porque, como les digo, Celso siguió cogiendo los datos continuamente en este sitio y me obvió por completo. Y hicimos una muy buena publicación que todavía estamos... Ahora mismo tenemos otra ya un poco más específica de los distintos lugares por donde sale este CO2 y cambia y modifica la química del agua. Pero imagínate tener también en una de estas islas tener un laboratorio donde podemos ver los océanos del futuro, ¿no? Es impresionante. Hay más sitios en zonas volcánicas pero sitios tan especiales, someros, donde se pueda trabajar, que puedas ir a bucear con calma y poner tus experimentos. Solo está el Papua Nueva Guinea en Isquia, en Italia y nosotros ahora aquí en La Palma. Así que es un sitio espectacular. Por supuesto, todos estos laboratorios tienen también sus problemas, ¿no? Y tienen sus condiciones diferentes. Es un análogo al océano del futuro. Pero es mucho mejor que cualquier experimento que hagamos in vitro. Claro. Sí, porque ahí pueden ir y, como dices tú, insisto, ir a hacer los diferentes experimentos de qué mejor que tienen uno ahí en Canarias, en La Palma. Exactamente. Los experimentos son todos muy reducidos. Solo puedes trabajar con una o dos o tres especies, pero todas esas relaciones tróficas que son tan interesantes se pierden. Por ejemplo, en uno de los trabajos que se hizo en Papua Nueva Guinea se observó que los erizos, a pesar de ser organismos calcáreos, los que estaban en estos afloramientos ácidos que supuestamente van a perjudicarles, crecían mucho más que en las zonas control. Y esto era debido a una relación trófica indirecta. Crecían mucho más porque tenían más que comer. Ese CO2 eran los nutrientes de esas, junto con nutrientes, era lo que hacía que las algas crecieran mucho, entonces esos erizos tenían mucha comida. Así que independientemente del pH del agua, el alimento o esa cantidad de energía que tengan era fundamental. Es fundamental. Y esto solo lo podíamos saber en estos lugares. Por eso son tan importantes, porque hay relaciones que no podemos averiguar con experimentos de laboratorio. Claro. Y hasta ahora, José Carlos, ¿cuál ha sido el mayor reto y desafío que te has enfrentado? Ser padre. Ok. Que tener un hijo en camino, que estoy asustada. pero en ciencia te refieren, ¿no? Claro. También. En ciencia, retos. Conseguir, quizás, conseguir un equipo de personas que esté, que nos complementemos bien todos y que trabajemos bien. Es muy difícil. Por eso es que Francisco tiene una suerte de tener a tan bellas personas como ustedes ahí, que yo estoy, le tengo mucha envidia de lo que he logrado. Por supuesto, porque esto es como es Francisco, ¿no? Y Chepe también, son, y Tincho, tienen un equipo de gente buena, pero es difícil mantener un equipo por la financiación, ¿no? De su salario, gente comprometida, que entienda que hay que dedicar parte de su vida para vivir a Canarias, dice Francisco. Claro, te lo he dicho. Y y esto a mí he conseguido trabajar mucho y tener muchos trabajos, muchas tesis doctorales, pero me gustaría tener un equipo digamos que continúe en el tiempo, ¿no? Con las mismas ideas. De hecho, yo creo que lo tenemos entre nosotros, aunque estemos en distintos países, ¿no? Sí, pero sí, a veces me siento un poquito solo en ese sentido, en el buscar ese equipo que quizás lo tengo a veces, ¿no? Pero no sé, me gustaría mantenerlo de otra forma. Ok. Sí, por ahí decía Tincho que le tenían envidia a Francisco por lo del equipo. Claro, claro, totalmente, tiene un grupazo ahí impresionante. Felicidades porque sin duda alguna es de los mejores equipos de quimodermólogos del planeta y eso es un logro tremendo. Hay que reconocérselo y felicitar siempre a Francisco y no porque esté por ahí. Ok, ya está. Él lo sabe y se lo digo siempre. Sí. Y hasta ahora ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? ¿Satisfacción? Pues mira, aparte de el afloramiento de CO2, porque esto me ha dado muchas alegrías, imagínate lo importante que es que ahora mismo vamos a empezar a, tenemos el primer cuarto de un laboratorio marino en la isla de La Palma y esto es muy importante. Entonces es algo que yo deseaba tener aquí en Canarias que no se tenía porque la Universidad de La Laguna está ahí en el centro de Tenerife pero el mar nos queda un poquito lejos entonces tener el mar cerquita para hacer experimentos es muy importante. Por eso este logro quizás es de los más importantes que haya hecho aquí en Canarias. Eso está claro. Todavía hay que formalizarlo y echarlo a andar y continuarlo pero montar un laboratorio marino costero es algo que me alegra muchísimo y me llena de satisfacción. Y otro por ejemplo pues así un poco más científico de investigación es conseguir primero describir el erizo diadema africano que ha sido algo difícil fue difícil y conseguir cultivar sus larvas. Estuve tres años tres años con colegas de todos lados vino Justin de Estados Unidos un amigo de hace muchísimos años que lo conocí en Panamá en la Smithsonian y me intentó ayudarlo intentamos de todas las formas posibles y era imposible. Al siguiente año lo volví a intentar y nada nada porque se reproduce en una época muy específica con las lunas nuevas hay muy pocas hembras hay que poner muy poquitos huevos en el agua para que no crean anoxia muchas cosas muchos fallos que si fallas ese año ya tienes que esperar el siguiente y al tercer año lo conseguimos y creo que fue un logro también así científico que me ha llenado también de alegría ¿no? por supuesto otra cosa que me llena de alegría un montón es irme a los congresos con ustedes sin duda todo lo pasamos muy bien en esos congresos total bueno invito a todos los amigos que están conectados que vayan dejando sus preguntas que le quieran hacer al doctor José Carlos mientras tanto nos puedas ir contando quiénes o quién ha sido tu mayor inspiración eso es difícil es difícil ¿no? claro quizás tengo que decir ahora el doctor John Pierce que acaba de fallecer hace unas semanas y esto me ha dejado bastante afectado yo digamos que lo conocí en en unas circunstancias especiales yo aquí mi formación los directores de tesis que yo tenía no tenían idea de Quinovermo y era un poco yo trabajaba a mi aire entonces me fui apoyando con con doctores de fuera ¿no? en este caso fue Harris Lesios uno y donde me apoyó muchísimo y otro John Pierce yo me acuerdo de llegar al aeropuerto de San José en California y no hablar mi papá de inglés o sea fue como hello what's your name the table and the window y eso era lo que decía pero yo no soy una persona con mucho miedo me fui para allá porque tenía mi investigación trabajaba escribía entendía el inglés ¿no? pero y él me iba con John John me aceptó él ya había John ya había digamos que terminado su carrera científica ¿no? más activa y ahora estaba jubilado entonces yo fui su último alumno que aceptó en en la en el Long Marine Lab en Santa Cruz en California para guiarme en mi trabajo de la reproducción de los diademátidos en este caso con la gametogénesis que tenía muchas dudas y y era maravilloso porque me me acogió yo me acuerdo de oírlo en el coche de entenderle cosas ¿no? y él fue siempre tan amable conmigo a pesar de que yo era un inútil con el idioma que después lo fui arreglando pero en ese entonces no ni idea ¿no? me expresaba bastante mal por así decirlo y pero a él les dio igual entonces quedaba conmigo todos los viernes nos íbamos los viernes a su despacho que tengo muchas fotos de eso me ha dado mucha tristeza ahora yo no soy de los de poner nada en en Facebook y cosas esas no me gustan yo ya mis cosas se las he expresado a él le escribí hablé con él antes de que que falleciera y yo soy así la cosa cuando uno vive ¿no? cuando uno se muere como dice mi madre pues no hay mucho que hacer así que digan te quiero todos los días y disfruten de de la vida y y me me iba se iba conmigo los viernes y se sentaba allí en su despacho yo estaba en su despacho sentado él no aparecía nada más que los viernes yo iba a todas las charlas de Long Marine Lab unas charlas maravillosas de biología marina para mí todo aquello era espectacular un laboratorio marino el mar al lado los macrosistis erizos gigantes vamos de todo lo pasé genial y él iba esos viernes y me explicaba me sentaba con él allí y íbamos hablando de de todo mi estudio ¿no? y él también bien se quedaba sorprendido porque diciendo pero tú canario ¿de dónde vienes? ¿qué has hecho? ¿cómo has conseguido hacer todo esto tú solo allí? y bueno yo le decía que leyendo ¿no? leyéndolo a él y a otros como como Tom Ebert y a otros compañeros que para María Biden por supuesto que es una muy buena amiga y y así y después los sábados y los domingos nos íbamos por la mañana a conocer todas las las zonas intermareales de los espacios protegidos de de la zona de de Monterrey y en algunos sitios en Oregón y fue espectacular es digamos que es cuando empecé a a comprender cómo era cómo eran estos lugares ¿no? la y y sobre todo sobre todo lo que comprendí es cómo eran las personas grandes como eran grandes como él personas tranquilas humildes que ayudan que hacen todo lo posible para que estén bien no sé y eso eso me ha pasado con con otra gente también que son grandes en la ciencia y son personas pues humildes tranquilas para nada pretenciosos y y muy divertidos quizás por la situación actual no puedo dejar pasar a Tom Ever también pero quizás ya hablar de Tom es mucho amor lo que siento por Tom a tope y ustedes ya me han conocido con él ¿no? y y bueno llevamos mucho tiempo trabajando juntos hemos dormido en el mismo coche juntos varias veces de todo ha pasado pero vamos a dejarlo John Pierce ahora como una inspiración que me gustó y que aprecio muchísimo porque gracias a ello he conseguido lo que he conseguido en mi vida académica claro por aquí preguntaba Carlos Bonejeros que si tienen proyectos de morfología o son más ecológicos y de reproducción en tu laboratorio mira es una buena pregunta Carlos yo no le digo que no a casi nada ese es uno de mis problemas ¿no? y sí soy un poco loco sobre todo con los estudiantes si hay estudiantes motivados me motivo yo y entonces este año hemos empezado un proyecto muy bonito que es sobre el brisus unicolor de erizo irregular que vive enterrado y es un estudio morfológico pero de las de los agujeritos que le crean los depredadores vamos a empezar a estudiar quién se come a este brisus porque en Canarias por todos los sitios donde te tire en Tenerife sobre todo aparecen los caparazones del brisus espere un momento sí es que estoy aquí en mi casa y tengo todo ok brisus unicolor pues estamos estudiando a este organismo el brisus que vive enterrado en los fondos de Canarias y estamos muy interesados en saber quién se los come porque siempre aparecen con este agujerito ok lo ven entonces estamos caracterizando morfológicamente estamos midiendo para ver las clases de talla a ver qué qué clase de talla se come estamos caracterizando morfológicamente también las dimensiones de los de los gasterópodos que son conus o casis no lo sabemos y ese es uno de los trabajos morfológicos que que estamos haciendo uno de ellos otro trabajo morfológico quizás eso no es un equinodermo ¿cómo que no? es un pan es un equinodermo precioso muy regular mira y otro otro trabajo morfológico que estamos haciendo es en los afloramientos de CO2 tenemos el erizo arbácea líxula que es un es un todoterreno para la acidificación lo aguanta todo entonces hemos visto que incluso crea estructuras calcáreas mucho más duras en las zonas de afloramiento donde sale ese CO2 donde el pH está mucho más bajo y esto es algo súper bonito pero no sabemos ya hablamos con el súper Philippe Dubois que ustedes conocerán y no sabemos si es que crece más lento el erizo o está teniendo algún tipo de influencia de esas aguas que hay por ahí un poco más ácidas entonces queremos demostrar la idea es que crece más lento queremos demostrar hemos marcado equinoideos con calceína que es una técnica que aprendí con el doctor Tom Eber y estamos viendo ahora mismo estudiando el crecimiento de esos equinodermos de esa especie ahí en los afloramientos fuera de ellos y hay cosas interesantes pero ya se los contaré en breve este trabajo también es parte de Lucía Ferra de Lucía se conoce a Lucía ¿verdad? sí a Lucía la quiero mucho también y está a ver si puede venirse otra vez ella estuvo de postdoctoral aquí conmigo unos meses pero la echamos mucho de menos y quedaron muchas cosas pendientes por hacer y a ver si se puede volver siempre echo de menos ya verás que sí por ahí pregunta Tincho que ¿cuál es tu top 3 de Islas Canarias y por qué? ¿de Islas Canarias? ¿de cuál es la que me gusta más? ajá tu top 3 vaya preguntita Tincho es que vaya preguntita pues mira te voy a decir La Palma por supuesto La Palma La Palma espectacular Fuerteventura ok vale y Tenerife ok si vas a esos 3 lo tienes todo la isla de La Palma es la isla la llaman la isla bonita porque es una isla espectacular la gente del lugar cuidan muchísimo sus casas los terrenos la agricultura el ganado entonces es un sitio como ideal ¿no? donde está todo muy cuidadito respetan mucho la gastronomía le ponen mucho cuidado a las cosas y hay muy poca población en comparación con Tenerife si el hierro no me gusta si me gusta pero me dijiste el top 3 yo te digo el hierro es muy parecido a La Palma pero La Palma además de tener lo que tiene el hierro tiene mucho más ¿no? además tiene unos bosques de la urisilua que son unos árboles un bosque relíctico del Jurásico que todavía queda en algunos puntos del sur del Mediterráneo pero muy poquito y en Canarias entonces son como si fuera una selva tropical bajita ¿vale? donde hay muchos musgos mucha humedad y eso en La Palma tiene unos sitios impresionantes muy bonitos además la costa como ya les digo de La Palma es impresionante tienes desde los acantilados en el norte con profundidades enormes y una fuerza del mar increíble donde casi no se puede bucear hasta los fondos más someros fondos más aplacerados del sur donde nosotros tenemos este laboratorio marino donde va a empezar este laboratorio marino a funcionar ¿no? y en esos terrenos también volcánicos donde el fondo es todo nuevo aquí bucear en Canarias lo espectacular de bucear en Canarias no son solo los organismos que podamos ver sino la geología del fondo la visibilidad que existe ¿no? al ser islas oceánicas y muy oligotróficas donde no hay comida para nada para nadie se ve muy bien al bucear entonces esto es guapísimo Tenerife porque es mi isla y aquí hay de todo y tenemos el Teide que el Parque Nacional del Teide es espectacular ya lo verán ustedes en el Congreso Internacional que después si quieres hablamos un poquito aunque no quiero hablar mucho de eso por algunas razones ahí que justamente Francisco ahí te está preguntando que noticias tienes en breve sobre la organización del próximo En breve lo voy a hacer público pero vamos a tener que aplazarlo es lo que hago las condiciones no son las adecuadas para nadie y no puedo permitir que ustedes no vengan por ejemplo que tengan que pasar cuarentena eso no va a suceder hasta que no puedan venir todos los países no podemos hacer una buena olimpiada claro entonces lo mejor entonces vamos vamos a esperar y vamos a hacerlo bien tenía muchas cosas preparadas el logo web el sitio muy bonito lo iban a flipar se ve el mar era un sitio maravilloso hay muchos hoteles ahí tenemos la playa al lado hay muchas excursiones preparadas pero esperaremos seguramente unos cuantos años vale porque yo quiero asegurarme de que todos los países pueden venir y sobre todo la gente de Latinoamérica pueda venir aquí a Canarias que es un sitio que van a encontrar como como su segunda casa ok sí tenemos pendientes todas las noticias claro que sí en breve colgaré noticias de eso ok alguna anécdota chistosa o curiosa que nos quieras compartir anécdota chistosa curiosa a ver ¿de quién? que te hayas pasado trabajando con erizos o en tu laboratorio o no sé o alguna de tus alumnos le voy a contar una de alumnos ¿no? esta es muy fuerte ¿no? ustedes conocen los Erlenmeyer ¿no? sí los Erlenmeyer un Erlenmeyer un vaso Erlenmeyer pues una alumna una vez le puso encima una rosquita de estas de un chinguito para echar agua ¿no? como los botes estos de echar agua y me dijo que por qué no echaba agua el goche lo hizo estábamos trabajando así como rápido y lo hizo sin querer pero nos reímos muchísimo claro porque es de cristal esa fue una otra que me acuerde así divertida no sé tengo bastantes anécdotas con Chepe y eso pero no las quiero contar mucho por si acaso con Chepe tengo algunas divertidas bueno me acuerdo esta bueno quizás no tan divertida pero me acuerdo que fuimos a Isla Iguana en el norte de Costa Rica y nos quedamos en una estación marina trabajando hace unos años y no y yo por las noches decía ¿qué me estará pisando por las noches? que no que dormíamos por fuera ¿no? con el saco y tal y por las noches sentía en el pie como que pasaban cosas y tal supongo que pasa alguien ¿no? porque hacía mucho viento entonces estábamos tapados y tal y al día siguiente me enteraron que eran ratas ok la misma fue tan divertida pero bueno eso fue cosas divertidas sí seguro que me acuerdo de más lo que pasa es que ahora sí de pronto bueno algún consejo que nos quedas bueno sí me acuerdo de una muy buena esta es para Francisco ¿está Francisco por ahí? sí para aquí andas ¿sí? sí pues cuando Francisco me invita al internacional de al congreso internacional en Playa del Carmen sí hace unos años pues resulta que me puso de chelma ¿no? y yo tenía que controlar el tiempo pues no sé qué pasó con mi tiempo que toda mi sesión empezó como un cuarto de hora antes entonces cuando terminó el chico el primero tenía que empezar era cuando tenía que empezar y fue buenísimo fue buenísimo porque le dije ¿no te importaría empezar otra vez? no sé si se enteró Francisco pero después lo arreglé esperábamos nos quiso empezar otra vez era un francés ¿qué le vamos a hacer? ok es una de negra muy buena yo me reí mucho después claro amigos si tienen más preguntas váyanlas dejando en los comentarios ¿algún consejo para las futuras generaciones de biólogos o a los que están estudiando ahorita? que sí que vengan a Canarias ¿no? pero eso que se entusiasmen que se entusiasmen por las cosas que persigan sus sueños que no tengan miedo que no dejen que nadie les diga que no si les encantan las ofiuras pero no les van a dar mucho dinero en la vida da igual tiren para adelante siempre hay cosas al principio es difícil conseguir subvenciones conseguir becas pero después se van logrando esas cosas háganse buenos en lo suyo intenten comunicar lo que hacen ustedes lo hacen yo les estoy dando consejos a un laboratorio que lo hacen ¿no? pero quizás no pierdan la ilusión emocionense con las personas con la gente con la que quieran conocer escríbanle vayan visiten vayan con los buenos que de la fuente se aprende mucho más y y ese es mi consejo ¿no? sin miedo para adelante siempre con mucha ilusión y mucho amor gracias pregunta y va a dar Carlos Ponejeros que ¿qué tal el estudio del mar profundo? y si tienen campañas oceanográficas si tienen material sí hay el Instituto Español de Oceanografía ha hecho unas campañas aquí en el en el Banco de la Concepción que llamamos nosotros el Banco de la Concepción es una una montaña submarina que está aproximadamente a unos 500 a partir de unos 500 metros por ahí y hay muchas muestras en el IEO y siempre he querido también tener a alguien que le eche ahí una ojeada porque hay cosas muy interesantes la fauna profunda de equinodermos en Canarias hay muy poquitas cosas hechas no solo fauna profunda también hay algunos yacimientos fósiles que tengo las fotos de todos los equinodermos que han ido saliendo sobre todo irregulares y esa fauna profunda pues está ahí esperando lo que pasa que yo soy me gusta todo pero después siempre termino yendo a la parte más ecológica me gusta explicar las cosas ligar encontrar las relaciones entre las especies y de estas con el ambiente me gusta explicar el porqué el porqué de algo y por eso me he dedicado mucho más a la ecología pero hay muestras muy interesantes del Instituto Español de Oceanografía que yo puedo contactar con la persona que es la responsable y y están ahí esperando muestras más profundas de 3000 metros 2000 metros todavía no ni siquiera sean hay algunas cosas muy 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 anecdóticas no hay nada de eso así que hay un campo abierto aquí espectacular es el siguiente punto a estudiar en en Canarias porque ya los fondos someros más o menos con ciertas sorpresas lo conocemos bastante bien claro sí igual leía yo en la nota una de las notas que salió cuando fue al descubrimiento este del laboratorio de La Palma que varias universidades extranjeras están interesadas en colaborar con ustedes y creo que una de ellas era la de Gothenburg y la otra de la universidad es Handel no sé si ya se han contactado o tienen sí vamos a empezar un trabajo con la ahora claro como es que el afloramiento también es un sitio este laboratorio este lugar al ser un observatorio marino tan impresionante hay mucha gente que está interesada en venir entonces es un volumen de trabajo también para mí importante hay dos cosas que están empezando a hacerse una de ellas es la el estudio de digamos el sistema que tienen de captación de carbono las algas que existen en esos lugares sobre todo las calcáreas que existen en las zonas de afloramiento y fuera esto lo va a hacer una doctoranda una estudiante de la universidad de Gothenburg que vendrá durante el próximo año a hacer este estudio de la universidad de Southampton me contactaron en su momento porque querían estudiar la mediofauna de las zonas arenosas que existen también por ahí pero no no me han dicho mucho más hasta ahora menos mal porque tenemos mucho trabajo pero pero sí van saliendo investigaciones y trabajos con otras universidades me han escrito también gente para trabajar con fanerógamas pero allí en este en este lugar no hay fanerógamas marinas así que son solo fondos rocosos y fondos arenosos los que están afectados por el afloramiento de CO2 ¿no? es muy interesante este sitio porque además se puede replicar hay distintas salidas de CO2 y se pueden hacer experimentos en estos en los distintos sitios ¿no? para poder tener una idea mejor de cómo funciona este análogo del futuro y eso por ahora es lo que tenemos nosotros estamos poniendo ya les digo haciendo este trabajo de Arbacia estamos haciendo TubiRat para ver las adaptaciones de la Arbacia de las poblaciones de las distintas poblaciones a esta acidificación ya estamos en la última fase tenemos todas las secuencias y estamos empezando a trabajar con ellas que esto es un trabajo también va a ser bastante puntero este es con Rocío pero es Portela que ustedes la la conocen claro que es este proyecto que tenemos ahora que es la Adaptive y por ahora eso es casi todo lo que tenemos por ahí seguro que me dejo algo pero vamos a ir dentro de poco a final de año si podemos coger algunas muestras de hacerlos de Sobesi de Arbacia que tenemos que hacer dentro del proyecto también vamos a hacer experimentación con esas madres que están viviendo en este sistema ya acidificado durante tiempo para ver si esa progenie pues tiene algún tipo de carry over effect en las larvitas eso es algo también muy bonito que vamos a empezar dentro de poco algo más habrá pero no me acuerdo sí pero pues tienes mucho trabajo por hacer y todavía lo que pasa sé que has colaborado con varios colegas internacionales y todo pero ¿hay alguien con el que hago algún tienes pendiente y que quisieras colaborar? ¿que quisiera colaborar ahora mismo? es una buena pregunta déjame pensar ah sí claro tengo varios uno de ellos es quedé pendiente con Bob Shively Bob Shively que él trabaja en Halifax con erizos mortalidades dinámica de poblaciones de este Strongylocentrotus drogaquienci y quedé pendiente en su momento porque le hice una visita hace unos años quedé pendiente de hacer un trabajo con él sobre asentamientos de de Quinoideos ahí se quedó por ahí y con otra chica que quiero trabajar que es muy interesante es Camila Wittfagerli que ella es noruega que también he tenido la oportunidad de estar por ahí con ella un tiempo y me gustaría hacer una serie de experimentos de reducción de de erizos en algunos sitios en algunos blanquizales que tienen ellos de Noruega para compararlos con lo que tenemos nosotros aquí en Canarias esas son digamos las ideas trabajo pendiente tengo una carpeta con 50 pero que van acumulándose de por vida y tenemos uno muy bonito está Chepe por ahí Chepe no está Chepe es un mal un malaje que no viene a las charlas además yo tampoco fui mira con Chepe tenemos uno muy bonito que hicimos hace poco de los depredadores de los erizos diadema en la isla del coco y y esto es un trabajo muy guapo que va a salir espero que en breve estamos ahí con la primera revisión en Coral Reef encontramos ya más o menos se sabía se sabía muy poco sobre quién se come a los erizos la gente te puede decir que ha observado unas especies de erizos estrellas pero nadie en realidad pues los ha grabado los ha visto los ha seguido y Chepe me invitó hace unos años a la isla del coco y estuvimos haciendo unos experimentos súper bonitos con con nylon con tethering que se llama para fijarlos y con cámaras gopro para ver quién se comía a quién y ahora me acordé de otra anécdota bastante divertida y entonces está ahí a punto de publicar muy bonito porque determinamos vemos quién se los come la cantidad que se come comparamos las localidades y hacemos una relación entre el aumento de estos depredadores después de que se haya creado la reserva marina y la disminución de las densidades de diademátidos en este caso de diadema mexicano que antes creaba unos barren digamos más extensos unos blanquizales más extensos en la isla del coco y ahora están reduciéndose y lo de Japón dice Carlos sí exactamente estamos ahí con ese con ese trabajito otra anécdota divertida que me acabo de acordar es Chepe me dice no la isla del coco un buceo tranquilo uno eso nada bueno todas las inmersiones había un tiburón tigre de tres metros y medio más o menos y en la en la última de ella estaba con con mi pareja Beatriz íbamos a empezar a bucear y los guardaparques nos dijeron chicos tienen ahí un tiburón de tres metros y medio que está ahí rondando dando vueltas y teníamos que recoger ya los últimos experimentos de todo el agua estaba súper turbia no se veía nada fue la inmersión que he hecho más rápida de mi vida bajamos por supuesto al bajar ya lo vimos a él por ahí dando vueltas enseguida nos observó están aquí y le dije a Bea tú para aquel transecto yo para el otro venga rápido y recogimos todo como loco no tardamos quince minutos creo de inmersión pues subir bajar y subir como locos bueno fue divertida sin un poquito de miedo pasando y eso que era que tranquilo según Chepe ¿no? sí según Chepe vamos tranquilo pero bueno es un sitio espectacular un sitio que es recomendable o mal pelo también en Colombia en Galápagos un sitio muy bonito que tiene ese mismo ecosistema tropical productivo pero también con corales muy guapo me recordó mucho este sitio otro sitio también muy divertido para aquí para venir a trabajar cerca de Canarias es Cabo Verde Cabo Verde es África tenemos África aquí al lado y tengo muy buenos amigos muy buenos colegas ahí en Cabo Verde yo voy cada dos por tres ahora voy a empezar a dar un curso a finales de año en la isla de 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 Sao Vicente en la Universidad de Cabo Verde y hay en los fondos son muy parecidos a los de a los de las zonas tropicales de de la isla del Coco ¿no? en estas zonas tropicales donde hay también producción marina donde hay corales hay algas muy guapas esas zonas de digamos intersección entre ecosistemas y Cabo Verde también es un sitio bueno para equinodermos no les quiero contar cuando vengan al comienzo una de las cosas que queríamos presentar es todos los trabajos que estamos haciendo en estas islas sobre la fauna que allí hay que hemos mostrado casi todas las islas también un sitio espectacular me encanta ok por esto pregunta Daniel intermariel estoy viendo aquí ¿a qué sabe la dorada? pero 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 Dani por favor lo sabes muy bien ¿y qué qué pensás sobre ¿puedo decir algo sobre Daniel? claro Daniel es un estudiante espectacular que se vino aquí me rompió medio laboratorio pero lo hizo todo muy bien y me debe una publicación un estudiante buenísimo muy muy medido en su en su trabajo aprendió muchísimo creo pero sobre todo por como es él no porque yo le haya enseñado mucho y y y se ha motivado y está ahí ahora con con gente muy buena trabajando con embriología y lo felicito muchísimo que él lo sabe ya que lo quiero mucho y que espero que se vuelva pero antes de que vuelva para que no lo mate me tiene que enviar un manuscrito ¿eh? de Tronguilocentrot de Tronguilocentrot de uno de parequinos aquí públicamente queda comprometido con todo queda comprometido ¿verdad? sí igual pregunta que ¿qué piensas sobre el repoblamiento de diadema en Florida? ¿qué pienso? lo veo complicado lo veo complicado ya se ha intentado de hecho ¿no? y no quiero menospreciar el trabajo que se haya hecho ahí en Arrecife cerca de Miami y tal pero la digamos la importancia que ha tenido el cambio que ha tenido en el ecosistema es digamos la influencia que ha tenido el ecosistema es bastante baja no se han logrado recuperar las las poblaciones no es fácil cultivar el diadema ¿no? no es nada fácil pero se podría intentar es un proyecto bonito sí sin duda sin duda es bonito quizás sí de manera local para recuperar ciertos arrecifes o por lo menos ayudar a que se reduzcan las coberturas de algas es interesante esto hacerlo yo soy más de la de prevenir es importante hola perdón nos pasamos del tiempo pero estamos de regreso hola 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 todos no vaya andale no se escapó hola perdón es que se cortó esto por todo estaba diciendo que la cerveza dorada es una de las mejores del mundo ah ok por eso instagram cortó la transmisión perdón la culpa la culpa es de Dani sí es que como lo comprometimos con esa publicación pendiente ahí movió contacto los hackeó sí totalmente nos estabas contando sobre lo de Florida el recolgamiento es interesante me parece una tarea compleja pero quizás la restauración de los ecosistemas arrecifales del Caribe necesitan de este tipo de estrategias en los en los últimos años estamos viendo como tenemos que intervenir otra vez en los sistemas marinos para para volverlos a un estado deseable o por lo menos un estado productivo esto es indicativo de algo es indicativo de que estamos haciendo las cosas que estamos haciendo las cosas mal en algunos casos lo que pasa que aquí con la mortalidad del diadema pues no se sabe seguramente cuando los los blanquizales de diadema ya estaban por ahí en el Caribe ya los arrecifes coralinos ya habían sido sobrepescados en su dimensión entonces estamos jugando con ecosistemas totalmente alterados pero yo si creo si creo en la conservación para las zonas urbanas para los sitios sitios particulares por ejemplo una reserva marina donde queramos poner esos erizos para recuperar los asomandos de arrecife y recuperar los recursos pesqueros que haya en ese sitio para una determinada comunidad o una determinada población yo en eso estoy me encanta digamos que es restaurar los servicios del ecosistema jugar con el ecosistema pero porque queremos arreglarlo para que funcione porque comprendemos que en un buen estado es algo que nos beneficia a nosotros yo en eso estoy muy de acuerdo lo veo complejo pero mira también veía complejo que se murieron todos los erizos aquí en Canarias y se han muerto casi todos el 90% de los erizos de Canarias han desaparecido de diadema diadema ok y esto a que se debe pues mira estamos ahora trabajando esto es otro trabajo bonito que estamos realizando resulta que en el 2010 ocurrió lo mismo pero la mortalidad no era tan tan grande pero el año 2018 pum una mortalidad de aquí en Tenerife del 80% de los erizos de las poblaciones de las densidades que teníamos desaparecieron en unos cuantos semanas o cuantos meses un mes y algo desaparecieron casi todos cogimos muestras esta vez y estamos casi seguros de que tiene que ver con una ameba una paramoeba que además es una hipótesis esto que estoy contando pero estamos cogiendo muestras en distintos hábitats durante distintas épocas del año para ver cuál es la periodicidad de esa abundancia de esa ameba que estoy hablando y su afección sobre las poblaciones de erizos ocurrió dos veces era una mortalidad recurrente ocurrió en el 2010 y en el 2018 entonces ya empecé a sospechar de que algo raro estaba habiendo ahí empezamos a estudiar un poco las variables ambientales el oleaje las dinámicas costeras qué estaba pasando porque las temperaturas del mar pero resulta que lo único que tenía un sentido más o menos claro es que justo antes de estas grandes mortalidades habían habido inviernos con unas tormentas tremendas tormentas que nosotros llamamos tormentas de invierno que entran por el sur de Canarias por el oeste de Canarias y arrasan las islas y van subiendo hacia Madeira Azores etcétera se desplaza el anticiclón de las Azores hacia la península ibérica y entran estas borrascas más tropicales que nosotros no estamos acostumbrados a tener esta especie de huracanes que no son huracanes no llegan a ser huracanes pero casi porque siempre se van hacia Florida y hacia Cuba pero en este caso algunas colas de estas tormentosas llegan a Canarias y ¿sabes qué pasó? que en el año 2010 y en el año 2018 estas colas tocaron a la escuja y removieron todos los sedimentos del sur y oeste de Tenerife por ejemplo donde habita esta ameba entonces mi hipótesis que es una hipótesis hay que demostrarla con buenos datos hay digamos que es una buena hipótesis ¿no? pero hay que demostrarlo con datos por eso seguimos trabajando en ello es que esas amebas pues claro caen en los erizos de hecho lo que se ve lo primero que ve en los erizos es que empieza la epidermis de las zonas ambulacrales empieza a desaparecer ¿no? se lo empiezan a comer digamos empiezan a comerse esa epidermis por la parte de abajo donde está el sedimento ¿no? y las muestras de esas zonas pues nos dan amebas así que seguramente ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en Halifax con con las tormentas tropicales que también llegan y producen mortalidades masivas de los erizos verdes de los tronquilos centrotux de los evaquiense entonces esto es súper interesante porque hemos visto en otro lugar del mundo una forma hemos visto en otro lugar del mundo una forma de morirse los erizos muy parecida ¿no? muy parecida y que puede explicar cómo han sucedido estas mortalidades no solo de estronquilos centrotux de diadema aquí sino de diadema en el Caribe que nadie logró identificar en su momento se hablaba de un virus de una bacteria pero no ese patógeno además tuvo que ser más o menos rápido en unos cuantos meses se habían muerto casi todos los erizos del Caribe ¿no? hay un trabajo muy bonito de Harry Lesio del 98 donde explica muy bien qué es lo que habla habla de lo que ha aprendido lo que se ha aprendido de esa mortalidad y estamos empezando a ver que es posible que estas dinámicas se den debidas también ligadas a estos fenómenos tormentosos entonces uno piensa que bueno que ese patógeno llega quizás es que tiene que ocurrir algo ¿no? para que para que esté en toda Canarias y se dé de una manera tan tan digamos tan explosiva ¿no? y tan tan rápida y esa es mi hipótesis ahora mismo hay una chica que está trabajando ella es de es colombiana está haciendo su máster aquí con conmigo está haciendo su trabajo fin de máster conmigo y ella está estudiando con los compañeros de microbiología está cogiendo muestras en distintos hábitats de de Tenerife durante distintas épocas del año para ver cuál es la cantidad dónde está la meba para ver si hay más en una en invierno que en verano y esperemos crucemos los dedos que este invierno haya tormenta y podamos ver también algo así ese es uno de los últimos trabajos que hemos publicado lo que también estoy bastante orgulloso porque estamos encontrando algo algo muy muy especial que explicaría fenómenos que han ocurrido ya en otros lugares que está ocurriendo aquí en Canarias y y eso me gusta acuérdate que lo que me gusta era explicar el porqué de las cosas pero eso es muy difícil muy difícil definitivo seguro que definitiva tienen unos proyectos increíbles y estoy segura que van a encontrar cosas sorprendentes y todos vamos a estar muy atentos para esperar esos resultados de esos papers bueno amigos si ya no tienen más preguntas aquí déjenlas porque ya estamos desvelando aquí al doctor yo decirles ¿puedo decirles algo? claro adelante bueno en primer lugar decirte Giovanna que esto es una iniciativa que yo no creo mucho en las cosas estas de ¿no? modernas para mí que soy joven pero me ha encantado la forma en la que has llevado la entrevista me ha encantado lo que has hecho he visto otras otras entrevistas felicitarte porque es muy divertido y sobre todo me ha encantado ver a todos estos ahí hablando que son amigos ¿no? y que los tengo tan lejos y tan cerca ahora así que gracias por esta oportunidad quiero decir como siempre que me tienen aquí algunos me utilizan más que otros pero pero háganlo yo soy un poco también digamos dejado porque tengo mucho trabajo entonces a veces contesto bastante lento a las cosas y no puedo con más ¿no? pero si se vienen aquí conmigo estoy más cerca de ustedes siempre y trabajo mano con mano o sea yo soy el que hago los experimentos yo soy el que me tiró al agua y eso lo saben bien la gente que ha venido a trabajar conmigo ok al contrario muchas gracias a ti y un beso enorme a todos estos amigotes que están por ahí que los quiero mucho mucho amor en sus vidas sigan pa'lante nos veremos muy pronto en un sitio muy bonito que es en el puerto de la cruz en Tenerife y estoy haciendo todo lo posible para que tengamos un congreso espectacular y por lo menos un congreso que disfrutemos todo sí así serás nos estaremos viendo muy pronto por allá por Tenerife muchas gracias por estar esta tarde con todos nosotros por platicarnos todos tus proyectos te deseamos mucho éxito muchas felicidades en esta nueva etapa de que te acerca de que vas a ser papá gracias sí Einar bien en camino por ahí pregunta Brenda que si han realizado estudios con estrellas de mar en Fuincaliente no no una curiosidad siempre voy ahí vas observando cuando vas buceando vas metiendo ideas ahí de trabajo en la cabeza la coloración de las cocinasterias tenuespinas en estas zonas de la isla de la palma en el sur es diferente a la de otro grónico en otros lugares no digo que tenga que ver con nada pero es una observación que he realizado sí hay estrellas hay estrellas en las zonas ácidas y fuera pero nadie ha hecho nada todavía no un proyecto más pendiente claro claro que sí bueno pues muchas gracias a todos los que se unieron esta tarde con nosotros muchas gracias José Carlos éxito en todo gracias muchísimas gracias nos vemos perdón no saber conectarme rápidamente pero al final lo conseguimos que es lo importante exacto importante y gracias a todos los que se unieron los espero el próximo martes con un nuevo invitado y nos vemos hasta la besito chao chao chao